y regresamos a la cabina del clip con cake que está como siempre bien calientita bien calientita bueno estamos aquí como lo prometido de deuda como siempre les digo tenemos en la cabina naranja mauricio jaleife bienvenido hola oye gracias por invitarme a tan distinguida cabina tan calurosa y tan linda bienvenida mauricio por favor siéntate vamos allá busquen a mauricio ahí estaba en el baño perdón en los camerinos en los pasillos en los largos pasillos infinitos bienvenido mauricio gracias quiero volver a verte porque yo te había visto ya antes en el teatro ya en un show por ahí no vamos a decir nada no nos sentimos muy en un show de cuyo nombre no quiero acordarme no me acuerdo de hecho no 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 y me da un poquito de pena acordarme no bueno con este show es que estábamos desnudos antes aquí también eh aquí también comencemos si por el calorcito no deberíamos ya deberíamos ya yo si me la quito pero yo creo que ya tengo más boobies que ustedes ya ya para Halloween ya igual todo decorado si claro aquí bajamos de peso por eso yo estoy así si por el calorcito aquí de la cabina te ahorras el sauna no todo hay que ir en toalla ocho si estrenamos el foro estando paus ahí en Coyoacán y en Coyoacán no había estando hasta ahorita hasta que yo sepa ¿no? y es un foro bien bonito porque es casi puro estando tenemos funciones jueves es un show de tres horas son diez comediantes más o menos nuevos y tiene servicio de bar entonces la gente pues va ah listo se ríe se ahoga se pone tan punta ponzote y claro y así ahora sí que entre más toman más se divierte más se divierte si se ríe mal a la gente se relaja que a gusto bueno me contaron porque yo no tomo se pone muy bien vayan vayan los los invito y el viernes tenemos dos shows por lo general uno a las nueve y otro a las once de diferentes estando peros está Jürgen estoy yo ¿estás en las dos? ¿tú estás en las dos a las nueve y a las once? no yo estoy a las nueve y Jürgen a las once ok pero vamos a querer que estén ahí todos los demás estando peros casi todos no todos ¿verdad? algunos pero que estén los buenos ¿no? como Ricardo Farrell como Sosa toda esa banda los vamos a invitar uy O'Farrill cuando vaya O'Farrill por favor tienen que invitarme luego luego les avisamos ya salió un fan ya les salió un fan no soy fan de O'Farrill si yo también es de lo mejor el chavo O'Farrill es el chavo que hizo el video de mi rey en el antro que llega ah ok el chui ya dice estas botellas no sé muy bueno oye exactamente en donde está situado estamos en Héroes del 47 número 122 está entre División del Norte y Tlalpan está súper ubicado tiene estacionamiento como te digo servicio de bar se pone bien está en un buen sitio San Coyoacán a mí me queda diez minutos un día paso así que por ahí me vas a tener en el teatro yo quiero saber platícame cómo el estando en la preparación obviamente pero al estar ahí el público cómo lo atrapas el primer momento cuando no lo haces qué sientes o sea si es algo prepararse para hacer estando sí claro es muy importante el approach se llama el approach o sea el inicio tienes que empezar fuerte sí entonces la verdad es de lo más difícil de escribir y pues ya con los años ya como que vas agarrando el callo yo ya tengo como unas que sé que van a entrar seguros pero cuando no entran entonces entras en pánico si no les gustó estoy en problemas no tienen que tener hay que tener esa chispita que tienes tú que he visto porque pues yo puedo practicar ¿no? y de repente pararme ahí pero yo igual no la traigo ¿sabes? esa chispita eso que te mantiene ahí que la gente está o no o hay gente que nada más con verla ya te estás muriendo de risa pues hay gente que tiene más facilidad desde que se para desde que te saluda ya te estás cagando de risa oye o un tip que tú digas esto siempre sirve para jalar la atención ¿para jalar la atención? pues depende de donde ande ¿no? es ella solita mira para llamar tu atención por ejemplo pues te invito a andar en moto ¿te gusta andar en moto? me gusta vámonos a Cuernavaco vámonos mañana a Capulco de moto a mí díganme playa ahí estoy aparte me decías que querías playa mira a Capulco de moto playa perfecto listo eso fue para llamar la atención y para jalar la atención y para jalar la atención bueno primero llamas la atención y luego ya les digo ¡jálame la atención! ya jálame la atención ya que estás por ahí ya que nos perdimos el asco bueno ya jálame la atención oye pues eso no se le niega a nadie ya sé una dice una jalada de atención no se le niega a nadie y aparte lo hice muy seria lo dije muy serio sí pensé que fue una pregunta muy seria ¿qué te iba a decir? hay de mandopero de mandopero porque hay uno hay uno por lo menos que veo que es como si estuviera calzado es como hola yo y da risa a Roberto Flores a Roberto Flores que está como dormido pero lo que dice es no mames si da mucha risa yo me moría de la risa con Roberto Flores pero nunca esperé que me iba a morir de la risa Roberto es de lo mejor porque su estilo además es muy especial es este rollo de todo lo habla de espadas si de hueva y como que no es que todo mundo cree que y de repente ya estás muerto de rato yo pensé que andaba pedo si cuando lo vimos la primera vez dijimos este güey está pedo ¿en serio? este güey que va a hacer porque él estaba en personaje desde que sale el escenario o sea no estaba ni siquiera en el micrófono y ya estaba así y yo dije está pedo este güey cuando se levanta y dije puta que va a ser ridículo este pobre hombre y empezó y si me maté de risa pero el personaje es como que onda yo y estaba viendo un video donde tú dices que no es ¿no es tu culpa la mía? o no es mi culpa es la tuya ¿no eres tú soy yo? ¿no eres tú soy yo? pues eso siempre se lo digo a las mujeres yo nunca tengo la culpa de nada tú eres tú eres la culpa tú eres la culpa pero como a ver cuéntame un poquito porque no es fácil es difícil ¿no? ajá por ahí va mira yo que siempre no sirve la atención tengo una esponja en la cabeza y todo lo absorbo es que hablo es que en el stand up luego es muy padre cuando hablas de tus propios defectos sí a mí me encanta entonces mi peor defecto bueno no defecto pero como característica es que es eseo o sea me ha costado mucho trabajo el rollo de la S entonces siempre digo que no es fácil es difícil la letra S es difícil porque es una letra viperina y como rara y luego para colmo o sea Dios es muy bromista porque dijo a ver este niño que es un feto que todavía no nace va a ser sipisapo pum mauricio o sea ¿por qué es mauricio? ¿por qué no roberto? si ese euriel no sé mauricio mauricio no si si se pasó por eso es mejor mao ¿no? mao pero además es feo porque uno si fuera de español si fuera de españa y fuera así como fuera no allá soy un éxito no allá soy un éxito no allá tienes el mejor dialecto en España ¿cómo oye? porque dicen pero de qué parte soy porque ese se ve como que no lo conozco vemos aquí no es ni de Sevilla ni de dónde de dónde ¿de dónde es usted? de México de México cabrón pero eso eso a la vez es como un plus sí es un plus claro no y además es terapéutico hay mucha gente que se mete al estando por el principio para sacar sus traumas y la verdad es que es terapéutico porque cuando te aprendes a rir de tus propios defectos y ya no te estás ocultando ya no te estás a dar miedo te libera muchísimo te libera mucho y te da la libertad de lo mejor de burlarte de los demás si tú fueras estando peor y te tendrías que burlarte de algo sobre ti ¿qué elegirías así? yo creo que de mi pelo siempre mi pelo tiene que ser motivo de burla como ayer que era ping pong ayer era ping pong y esa mañana esa mañana me peinaron me di cuenta que tenía hoyos entonces tuve que levantármelo sí, creo que mi pelo sería el principal motivo yo de la relajación déjale la relajación no, yo para explicar las cosas no se me da y mire donde estoy platicando yo no sé ni a veces ni yo me entiendo no, yo tampoco a ver otra vez a ver, ¿qué querías decir? ¿cómo de que no te sabes explicar? eso, eso quiero decir algo y le doy 20 vueltas y todos ah, sí a un punto exactamente eso siento que es un gran efecto a ver, a ver, a ver las ramas me da risa me río es un buen tema estando pero ese sí, podrás hacer chistes de eso sí y darle la vuelta ¿y tú qué idea? ¿ah? ¿ah, si me entendieron? no, el tema siempre termina aquí ¿no? ah, sí, sí ah, ya vino aquí comienza aquí aquí termina ábrete con nosotros estás en con... relájate ¿qué dijo que me abriera? sí oye oye, oye, oye qué fuerte yo me conozco un defecto pero entonces yo estaba esperando a ver a ver qué dijeron de su defecto no, este sí a mí no me gustan mis piecillos los odio con todo mi corazón ¿los piecillos? nada más los de abajo toda la pierna no, no, no más mis dedos yo creo porque son muy largos así como si fueran de la mano se siente así ¿puedes dormir así de cabeza? ¿me cabes en un árbol? ay, mi vida sí sí, podría sí, sí, tiene manos en mí o sea, agarraría el micrófito sí con el pie con el pedo escribe con los pies toque el piano la guitarra le pone la computadora y ahí le mueve el iPad, la manera gracias a la perfección todos contaron su defecto y nadie dijo ese es un tema estando pero ¿no? así de mi amor, me rasca la espalda y tú no sabes si te la rasca con la mano no, con los pies me hace el piojito y voltea así el pie aquí oye, Mauricio pero si me corta las uñas ah, bueno eso sí y no toca el arpa y con la uña es una cosa hermosa muy sensual qué padre sí, fíjate que nunca me han gustado hasta que un día por fin dije que no me gustaban ya me liberé me liberé y dije no me gustan claro, hace que la gente se fije más sí, claro o sea, si tú vas a la playa y dices yo odio mis pies sí, claro pero bueno lo digo en la cabina que no me voy a quitar los zapatos y todos dicen odio mi trasero y todo a ver a ver, ¿qué? ¿cómo? 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 odio mi paquete ¿cómo? ¿cómo? a ver, ¿y si nos regalan un pedacito de un stand-up a nosotros? ¿sí? ¿sí, cómo no? ¡ay! aquí traigo uno un pedacito un pedacito lo corto espero ¿todo lo escribes tú? todo lo escribo yo de hecho el stand-upero es más escritor que actor hay muchas personas que creen que son actores y a los actores les cuesta mucho trabajo hacer stand-up porque en el stand-up tienes que ser tú y el actor está interpretando siempre a alguien más entonces hay muchos amigos, actores que me dicen no, a mí me aterra aterra ser yo en el escenario si no tengo un un personaje, ¿no? ok y el chiste del stand-up es escribirlo tú es el chiste muchos no lo hacen muchos se roban chistes de los lindos ¿y qué pasa? ¿qué pasa con la piratería del stand-up? de cuyo nombre no quiero acordar y no gringos sino mexicanos los dos sí, de todo no, o sea que cómo haces con la piratería exacto cómo haces de repente tú estando completo y de repente lo ves a alguien más y dices ¿qué onda con este? sí, mira pues a mí la verdad casi no me ha pasado porque como yo tengo un estilo más raro como muy tuyo muy tuyo muy tuyo o sea mío tiene un estilo muy mío es como muy porque si es muy personal es mío y a mí no me gusta armarlo de hecho le estoy dando un curso los sábados ahí en el foro ok estando para unos compañeros estando peros porque los que empiezan empiezan armando los chistes con las fórmulas que hay ¿no? que hay pues varias fórmulas que luego les contaré si se inscriben al curso si no, no ah, también hay curso para que vayan a ver eso ayuda también en la conducción ¿verdad? claro que sí mucho por ahí vamos a decir sí sí, porque entonces te vuelves mucho más suelto ¿sabes para qué les sirve mucho también a los que son más jóvenes para castings? claro cuando son actores tienes que ser tú y el plantarte delante de gente desconocida y decir cosas eso pues es cuestión de mucho valor y de practicarlo ¿no? sí y entonces el estando pues es una gran herramienta también para aunque no seas estando pero en general para la vida ¿no? sí claro oye y tu gran musa un muso inspirador tengo varias sí que dices mi tía ay tía ah no yo pensé que había otras cosas ah ven ven por qué no me explica y yo sí no se explica sí o sea en qué mis pies son feos y ella no estaba explicando y yo tengo hoyos en la cabeza ¿en qué me inspiro? ¿en qué me inspira? pues es que fíjate estabas escribiendo un blog de cuentos sexuales y tengo varias divas sí o sea digo tengo varias musas de exnovias y ya le hablé a un par y les dije que si están de acuerdo y me dijeron ay pues sí está bien está chido hay gente que elige ¿como el libro vaquero? no sin nombres sin nombres pero ya saben que son o sea ahora sí que tú ya sabes quién eres ¿como el libro vaquero así? algo así como más yo he visto erótico sexual que agarran a su mamá y la otra traen de bajada o a su novia y la traen de bajada el tema el tema perfecto o a su papá o al tío borracho sí la familia siempre eso es muy chistoso eso es más de de cuenta chistes que de estando peros sí sí porque eso es como aunque hay muchos que escriben esos chistes pero son los chistes de entonces llegué y mi suegra me dijo esto y esto eso no es estando puro ok eso está ahí mezclado es más como lo personal es más de observación por ejemplo lo que hace Ricardo de que ahora como compones una canción y luego le pones una voz estúpida y luego esas botellas no se acaban solas eso es un chiste de observación y eso es como el humor más fino que hay entonces ya me gusta mucho también por ejemplo en el face que te das cuenta que todo el tiempo estamos metidos en el face en el teléfono vas así y todo el mundo va y que hay aquí estamos los tres con el teléfono no hay nada en el face puras vidas estúpidas como la de uno pero uno se mete cada cinco minutos a ver si esa vida después es algo nuevo y luego empiezas ahí actualizar y que hay pues puras fotos de comida porque como nadie tiene nada que decir todo el mundo le saca la foto a su hamburguesa o después o después las típicas mamás que le toman ochocientos fotos a su hija o a su perro al perro sobre todo yo soy de esos de los perros por eso lo decía no pero yo conozco a varios yo conozco a varias que tienen álbumes y álbumes de sus perros y esos perritos tienen muchos likes a todo el mundo le gustan los perritos los gatitos yo al mío le digo oye te gusta el reggaetón y se queda así si voltea no con el perrito de ella cooper es casi humano su perro le ladra a los animales que ven televisión no cooper si es un personaje está viendo en la tele y ve un perro y le ladra y le ladra pero agresivo es un personaje mi perro es todo un personaje este si merece tener un facebook o sea principal porque ve la tele o sea pues si ahí si es un tema que puede ya lo veremos viendo en facebook también super actualizando hay gente que le saca su cuenta de twitter a su perro o su facebook y instagram también tiene más seguidores que yo si bueno paris hilton tiene todos sus perros tienen instagram y todos tienen más seguidores que lo que yo tendré alguna vez en mi vida claro haciendo 500 mil click y el perro así ay todo igual ay ya tengo más seguidores si si y el perro ay me dieron cuantos likes si y en mi vida imagina y para ver su ipad el hace con la lengua y le hace así al perro con las panditas que le parece si vamos a un corte musical porque ya la cabina se puso mira para refrescarnos y luego con estas que no están feas no son y con las preguntas locas no y con las preguntas y si para bajar la atención no para bajar la atención vamos a bajar la atención un poco y vamos a un corte musical y regresamos al clip de la imagen alcance tus oídos radiotv.mx radiotv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 es que yo como siempre les digo si los micrófonos estuvieran encendidos mientras estamos en corte musical les juro que esto fuera oye yo creo que sería sería el mejor programa esto fuera como una mezcla de patichapoy la oreja el testillo el café el café era de todo con playboy un poquito de playboy claro que si a ver de que estábamos conversando ahora si todos se quedan callados no, estábamos hablando de que no podemos conversar más bien de que no podemos conversar pero nos prometiste un pedacito un pedacito pues eso es fíjate que es como discretamente ya se los he estado dando sin algur sin algur no pero podría darte bueno no saben lo que pasa bajo la aquí de la mesa por debajo por debajo de la mesa no está nadie para saberlo pero me está haciendo cosquillas con sus pies en la rodilla con eso con eso con eso ya me mató me mató con los dedos pero tate por favor oye ya me imagino que está haciendo sus ejercicios con esas bolitas además yo le voy a comprar anillos compro anillos para las manos y compro anillos para las manos y guantes también igual y por ahorita antes 3 para el frío ya me obsesioné ahora voy a soñar con tus pies ya no tú te vas a mandar sí qué dices a ver qué los no estoy preparada para eso aún no aún tú televidente no estás preparado tú no estás preparado no para mira cuéntame tus redes dónde te podemos encontrar dónde podemos ver tus videos todo pues tengo mi twitter que es arroba maujalife ok y también en face igual maujalife y la página están dopados ahí pueden entrarse de todo lo que pasa porque están dopados cuéntame en el foro está muy creativo ese nombre arroba están dopados pues así empezamos el stand-up yo estaba yo era escritor bueno soy escritor ok entonces yo escribía junto con Jürgen Rubikana Jürgen que también es stand-up pero ok y conocimos a Gon Curiel que él ya estaba haciendo stand-up en el Café 22 con Richo Farrell con estos niños que estaban en el Café 22 pero era pues todavía muy chico el movimiento en México entonces cuando empezamos a ver lo del stand-up pues el gordo y yo queríamos o sea como dijimos podemos hacerlo además yo escribí los monólogos de Adal durante 7 años en el 2000 no sé qué y era un stand-up un poco arcaico pero era a fin de cuentas era stand-up porque era a base de anécdotas y no de chistes esto fue como un nacimiento del stand-up más o menos el de Adal pues sí lo que pasa es que no lo considerábamos el stand-up o sea es un monólogo y sabíamos que había stand-up en Estados Unidos pero no le decíamos stand-up porque estamos en México y luego ya el género como que agarró forma ¿no? como que hubo un boom hubo un boom en este momento cuando me junté con los stand-upados hicimos el show grande teníamos un teatro nos asociamos entonces ahí empezamos a invitar a todos a que fueran empezamos a ir al radio porque pues teníamos conectes con los de ya párate con todo eso y a la gente le empezó a gustar y entonces todos los stand-uperos que ya estaban haciendo las cosas bien empezaron a abrirse las puertas para todo el mundo entonces estuvo bien chido o sea fue como un movimiento que salió por todos lados y que sigue creciendo sigue creciendo y tienen pensado traer a stand-upados como gente de afuera extranjeros colombianos fíjate que ahorita andan en eso por ejemplo hay uno que se llama Bobby Comedia que es venezolano y es muy buena onda y ahí anda por todos lados como juntando bandas él está en la culpa es de Colón exacto y tienen como ese show internacional ayer iba el otro día que abrimos el a verse como dos semanas eso fue la semana pasada iba a ir pero que se enfermó y no sé qué dije Bobby Comedia hoy es Bobby Catarro oye nosotros vamos a ir este vamos a ir el viernes que viernes será este viernes que viene a verlos a las nueve de la noche a las nueve de la noche vayan este viernes los invito ok podemos podemos regalar un boleto para alguien podemos regalar cinco ah bueno cinco mira estamos ganando ya cabina está reclamando cabina cabina ay 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 entonces aquí nos van a dejar cinco boletos para ir a la función del viernes a las nueve de la noche a las nueve de la noche y pues obviamente acompañados del Team Click que es muy bien acompañado porque no nos quedan cinco minutos de programa ahí hacemos un periscopo o algo no hacemos un periscopo mientras está el show ustedes hacemos un periscopo hacemos un you know viste que hay una nueva aplicación y estuvieron aquí los los número uno de Colombia en México you know así se llama es como periscopo es como periscopo pero te pagan pero recibe pero ahí sí ahí sí ves y estos niños eso está bien se sientan y hay una hora dos horas hablando dos mil pesitos dos mil pesos diarios les depositan así que checan you know chequen la aplicación you know es que el periscopo ahorita está sonando mucho pero bueno yo si no me pagan el periscopo pues mejor me voy a you know claro muchos youtubers está pasando you know porque mira hay sí oye es lo bueno que ahorita ya no necesita estar en una televisora para vivir de esto que todo el mundo pues es mejor esto y hay mucho público de esa gente que está en internet todo el día pues nosotros somos artistas de internet somos conductores de internet televisión por internet y la verdad es que no nos va mal tampoco no va bien tampoco tampoco faltamos alegría pero la verdad no sé por qué dejes en comentarios pero es mejor que estar en una oficina ¿no? que también te va a ir mal y no puedes dejar echando rostro como acá exacto te adviertes aquí pues esto fue todo esto ah no ya está oye avisa guión bajo Rafa Díaz con doble F en Instagram y en Twitter y Rafa Díaz oficial en Facebook y yo Luciana con doble C H en todas las redes Facebook Instagram You Know You Know Pornstar Pornstar Youporn Youporn ay lo que no sé las que nunca los que no quitan Youporn está buenísimo mi estando y a ver Mau tus redes ahí está arroba Mau Jalife sí sí correcto Mau Jalife con J1F sí muy bien muy bien y a mí me pueden encontrar y me pueden buscar como Kate Díaz o en Twitter y Kate Díaz guión bajo o en Instagram ok estamos creciendo en Instagram me encanta síganme 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 y saludos pero ahorita no sé a quién le tengo que mandar saludos pero qué bueno no me acuerdo no vamos a saludos sabes quién es tú no sabes quién eres saludos a Juan Pablo Barrero fotógrafo de Fashion TV al que quiero mucho te mando muchos besos mira hoy vengo de rojo besitos de pasión te quiero mucho saludos a todo el equipo gracias por venir Alejandro Soto gracias vamos a ir a verte y esta es tu cabina esta es tu casa cuando quieras venir a promocionarte aquí estamos tus obras de teatro todo aquí estamos para ti el teatro es tuyo también ahí vaya ya voy a Socia tal vez mi porcentaje como cuánto viene siendo tú mi amor el próximo lunes a las 11 de la noche esto fue El Click bye 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 radio tv.mx presentó 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 Gracias.